Un paso importantísimo, entiendo, de cara al Villicún. ¿Cómo lo sentís, Manu? Sí, era el objetivo en La Pampa, estar delante de los dos rivales más cercanos en el campeonato. No sé ahora cómo quedó, pero seguramente estiramos la diferencia y eso es muy bueno. Llegamos a Villicún con un auto que funciona bien, pero nada, los campeonatos ATC se definen en la última y hay que ir a Villicún a ganar. ¿Qué fin de semana sacaron adelante después de lo que pasó todo, Manu? Sí, increíble, increíble terminar sexto. Si ayer me decía que iba a ganar Facu, que yo iba a terminar sexto, era impensado y fue muy bueno. ¿Para el Makin Park caben más calificativos? Digo, porque otra vez resultados bárbaros con todos los integrantes. Sí, pero Horacio, que es el dueño, trabaja 14 horas por día en los autos y en los motores. Entonces, obviamente eso les marca a los mecánicos el hecho de trabajar incansablemente y tenemos un equipo bárbaro. Queda el último esfuerzo, pero estoy muy confiado. Ahí está el testimonio de Manu Urciera.